¿Qué es la que hay, mi gente? Saludos y bienvenidos a Hablando Gaming. De lunes a jueves estamos listos para hablar de lo que sea en la vida de los videojuegos. Ahí estamos ustedes con las noticias más calientes, en análisis más completo, traído ustedes por el equipo editorial de Yo Soy Un Gamer y un sinnúmero de colaboradores que están espectaculares y que tienen mucho que aportar para el tema. Le agradezco como siempre a todos los que están conectados por nosotros por las mañanas, las nueve de la mañana cuando grabamos esto a través de Patreon.com slash Yo Soy Un Gamer. Gracias a todos nuestros VIP, la familia extendida de Yo Soy Un Gamer. Recuerda que tú nos puedes apoyar entrando a Patreon.com slash Yo Soy Un Gamer. Escoges uno de los tiers y de esa manera, literalmente nos estás ayudando. You're helping us para hacer un contenido espectacular. Ahora, por supuesto, yo no estoy solo. Hoy va a ser un día espectacular y quiero presentar. Déjame acercar a esa persona, ese caballero que nos ilumina y nos llena de alegría. Con ustedes, Manuel Pérez, mejor conocido como Nego Press. Hoy es un gran día para el gaming. Como siempre digo, hoy es un gran día para el gaming. El verá de Battlefield 2042. Ya llegó, ya las personas pueden jugarlo. Y tú sabes que tú puedes distraerte y pasarla bien o tener un Rage Week jugando. Así que hoy es un buen día para el gaming. O sea, puedes ir para cualquiera de los dos lados. Puedes disfrutar de la derecha. No importa. ¡Vamos! ¡NFG! Claro que sí, claro que sí. Ahora mi nuevo moto es LFG. Let's freaking go. ¿Que tú andas con un qué? Con el moto. Ok, déjame. Ok. King Zero, salva esto, por favor. ¡Vamos! ¡LFG, Mario! Después que no se suba mi moto, estamos bien. Eso es lo que estoy pensando. Pero como te digo, muchacho, aquí sabes, todo hype, todo bien feliz. Yo creo que después de ayer del Smash Review, me fue muy contento de ver las reacciones de la gente. Mucha gente feliz, mucha gente que hasta vi, hasta llorar. Muy buen día para el gaming. ¿Llorar? Sí, bro. Ah, Erwin. Ok, ok. Erwin. Mira, ¿cómo se dice? Ah. Quiero aprovechar un momentito para saludar a los VIP Limited Edition de Patreon. Comenzando por Ionel Álvarez, José Rosado, Max Berrios Cruz y Rogue State Agent. Gracias muchachos por apoyarnos y por ser parte de lo que es la comunidad extendida, la familia enorme de Yo Soy Un Gamer a través de Patreon. Así que muchísimas gracias por su apoyo, muchachos. Obviamente, hoy tenemos una mano adicional. Hoy tenemos un colaborador que ha estado apoyándonos durante todo este tiempo y se ha unido con nosotros de vez en cuando, de cuando en vez. Y esta semana ha tenido break. Así que ahí está el señor Pachi. ¿Qué está pasando, Pachi? Muy buenos días. Acabo de tener una jatera de un desayuno espectacular. Así que estoy contento. Estoy vivo porque ayer, ayer, bueno, probablemente me desueño, pero ayer estuve disfrutando, ¿verdad? De su episodio. Hablaron de lo de Facebook. Mano, qué cosa, qué desastre. Pero nada, estamos vivos y la gente va a poder ver otra vez el episodio hoy al mediodía. Y gracias a toda la familia de los de Patreon que está por ahí activo escribiendo y hablándonos de su experiencia de Barrespir. Así que bien interesante, familia. Eso es así y quiero mencionar rapidito a los que están conectados con nosotros desde temprano, viendo todo el behind the scenes, porque nosotros zumbamos esto cuando todavía no estamos listos. Así que gracias a Dark PR 225 que está con nosotros, Orlando Vargas, el señor 23, 1K Gaming que también está por ahí con nosotros, SkyJail también está apoyándonos. Déjame ver quién más está, quién más está. Lord Vader, por supuesto que está por ahí. Déjame verlo. Es que hoy han escrito, o sea, hoy este chat está encendido y por supuesto es por culpa del Battlefield 2042. Pero quiero comenzar y volvemos. Esto el que va a tener que explicarlo en lujo de detalle es porque yo me estaba bañando cuando esto sucedió. Es Manuel. Así que Manuel, qué rayos acaba de pasar con Twitch. Explícame. Uy, guau, guau, guau. Cierra, cierra la puerta, cierra la puerta. Sin duda la madre de los leaks, sin duda una de las filtraciones más grandes de una plataforma social que he visto en buen tiempo, ya que se filtró y ya está disponible en línea. Mucha información bastante sensitiva para los usuarios de los creadores de contenido de Twitch, los pasos, mucha información bastante importante y la plataforma de videojuegos de Amazon llamada Vaporwave. ¿Qué es eso? Es la competencia de Steam. They're going all in contra Steam. Humble, estamos hablando que se litió hasta el source code de la página, los SDKs, cuánto se le paga a la gente. This is bad. Pero entonces, pasa lo de Facebook, ahora pasa lo de Twitch. Entonces, en Facebook dicen que aparentemente fue un problema de un source o algo así. Y también hubo algo con T-Mobile, así que en los pasados días. ¿Qué está pasando? O sea, también hay unas noticias de que 1.5, es como era, 1.500 millones de usuarios de Facebook estaban comprometidos también y que lo estaban vendiendo y que lo vendieron en el dark web. O sea, de repente estamos hablando de que los hackers están metiéndole, como dice 23 Papi, están los hackers metiéndole overtime. Ya, una de las cosas que realmente le ha tomado muchas, realmente de sorpresa es las ganancias del 2019 y lo que ganaron en el pasado mes. Dame a buscar por lo menos un número. Dicen que la IRS va a estar pendiente, la IRS va a estar pendiente a ver si reportaron esas ganancias. Ay, Luli, loco. ¿Y qué ganancias son, bro? ¿Qué ganancias son? ¿Qué pasó? ¿Que hicieron buen dinero? ¿Que hicieron buen dinero, men? Critical Role, que es una compañía que hace Dungeons & Dragons del 2019 a octubre 2020, han hecho 9 millones de dólares en Twitch. Vamos a buscar los nombres por Hassan Abbey, 2 millones. Ví a Aaron Play, Aaron Play, que es uno de los más reconocidos a nivel mundial, sobre 3 millones. O sea, hello, 3 millones de dólares. Eso sin contar los auspicios que tenga por el lado. Rubies, 1.7 millones de dólares. Así que, Pokémen, 1.5. Realmente, esto es de lo que Twitch le paga directamente a ellos. Esto no incluye donaciones o lo que hacen de mercancía. Así que, wow, una absurda cantidad de dinero. ¿Y ellos ya reaccionaron? O sea, no, esto, esta filtración ocurrió a las cuatro y pico de la mañana. Así que, hoy veremos. Ya Twitch internamente está aware de la situación, pero el que lo hizo, mera por qué lo hizo el hacker. El que número uno, esto fue, él liquió todo esto en un torrent file de 125 gigabytes en 4chan. El que sabe de 4chan sabe la que hay. Y literalmente, el hacker dijo que la razón por la cual lo hizo, y lo voy a decirlo en inglés para que usted lo traduzca en español. Era, to foster more disruption and competition in the online video streaming space. Because la comunidad de Twitch are disgusting, are disgusting, toxic, successful. Which I can agree with. O sea, él está disgustado y quiere un poquito más de disparidad. Es como que variedad o disparidad. Es como una disparidad, si podrías decirlo. Algo disparejo. Parece que es lo que no le gusta a él, la manera en que Twitch está corriendo. Y pues, él dijo, pues mira, pues yo voy a soltar todo esto para ver si puedo crear un pequeño caos en otras palabras. Y tratar de diversificar más la cantidad de streamers que hay en las distintas plataformas, etc. Pero específicamente con Twitch. Pero entonces, mencionaste que Amazon ya está preparando o ya tiene esa plataforma para competir en contra de Steam y lo tiene al lado de la mesa. Y ahora sale eso. Eso es algo diferente. Lo que pasa es que Amazon tiene bien escondido que están trabajando en una plataforma para vender videojuegos y talmente en computadora que se llama Vapor. Y esto está al lado de la mesa, tú sabes. Yo no conocía esto. Pero ahora esto es un problema porque entonces Amazon tiene que dar unas declaraciones, ¿verdad? Ante esto porque tal vez el problema es que no estaba listo para anunciarlo y ahora tiene que estar este córricor en las oficinas porque si ya se filtró, pues ya Steam también, ¿verdad? Está a los ojo de esto y van a tener que hacer sus ajustes también. ¿Qué cosa? Si yo estoy aquí, ustedes están hablando de todo eso y tú sabes lo que yo estoy haciendo. ¿Leyéndolo? No, cambiando el password de Twitch. Una de las cosas que decían era el switch factor, que cambien varias cosas. Sí, que cambien sus passwords, muevan sus cosas. Y en general yo creo que deberíamos hacerlo, ¿verdad? Estos pasados días han sido bien precarios. Sí, lo bueno dentro de todo, lo bueno es que yo he activado todos los... Second factor. Ajá, second factor authorization, ñoña. Tú sabes que a mí si alguien quiere probar con mis cosas, me va a llegar por texto y me voy a enterar. Ok, sí, sí. Pero, wow, estoy... No, en serio, ustedes sigan hablando. Yo estoy aquí cambiando esto. No estamos nada. Sí, es que es así, es así, es así, tú sabes. Es algo que yo creo que tenemos que... Yo siento que las acciones del Hackers are like, you didn't have to do it this way, porque en parte es más delicioso, entiendo, don't get me wrong, yo entiendo que deberían de haber más compañías que estén compitiendo en este espacio y estoy muy en favor de que Twitch no es el mejor que existe en el mundo, aunque sé que para muchos es el más popular, pero esta no es la manera de tú convey that message. No, y una de las cosas que realmente... ¿Por qué no utilizabas tú expertise y tus conocimientos y las creabas tú? Exacto. Frickin' puerco de la vida. Tú no sabes cómo él me saca por el techo esas cosas. Tengo que protestar. ¿Por qué no lo haces tú, loco? O sea, existe YouTube, existen otras cosas. O sea, existe Facebook Gaming, existe un montón de cosas. O sea, la razón por la cual las cosas están chavas es por gente como tú. Sí, es definitivo. O sea, no es por más nada. Es por gente que literalmente, o sea, no puede dar, hacer algo positivo por el resto del mundo. Es todo lo contrario. Es quejarse y hacerlo negativo. Y la cosa es que demostró que tiene el potencial para poder hacer, porque si tiene el potencial para poder hackear uno de los USA y más populares del mundo, él lo puede hacer tú mismo. Cancelen los préstamos estudiantiles, vamos. Yo creo que en ese todo el mundo estuviese a favor. Que se metan y cancelen eso. Ahí nadie se quejaría. 23 dice, déjase a la caer el jambo, manda fuego, menores tápense los oídos. Son esas cosas, hermano. Realmente, esta filtración también muestra que Twitch es una plataforma bastante grande para muchas compañías, como lo que es Rocket League. Vamos a buscar la lista nuevamente. Rocket League, CSGO y muchas ligas eSports. Sí, sí. Vamos a buscar. Y te entiendo lo que estás diciendo, porque muchas de estas compañías entran a esta plataforma, ¿verdad? Y de hecho vemos, esta plataforma es utilizada de diversas maneras, tú sabes. Y ves que estas cosas suceden también. A la larga le van a traer muchos problemas a la plataforma por cuestión de seguridad. Bueno, vemos a ambos cambiando su password, porque la realidad es que ya tú tienes, ese es el primer paso de inseguridad de esta plataforma. Y esto es malo. Esto es malo definitivamente. Y eso que no es cualquier compañía, una compañía que es en donde Amazon es dueña. Tú sabes que se supone. Claro, y de repente tú quieres competir con Microsoft por los servidores. Papi, si te hackearon la tuya, yo, las acciones de Amazon. Es más, déjame ir a chequear. Realmente ahora tengo curiosidad de lo que es YouTube ahora, de cuánto estarán generando los creadores de contenido. Especialmente de gaming, porque realmente muchas personas se han estado moviendo directamente para YouTube. Y el hecho de que les estén hackeando eso, cuánto YouTube estará pagando. Cuánto es la retención de YouTube y de Twitch para sus creadores de contenido. Realmente yo... 50%. 50%? Mala mía, mala mía. 0.50%. Ok, yo decía... Dame a arreglarlo. Dame a arreglarlo. Pues si llegaba a bajar 50%, bro, eso es un punto a punto a las ahora mismo. Sí, no, no. Estuvieran tirando la casa por la ventana. Definitivo. Pero para aquellas gente que inversiona con options, 0.50%, eso es fatal. Ya lo, papi. Sí, pero es que las acciones ahora mismo en Amazon, este está subiendo. Estás hablando, esto está subiendo. Cuando yo lo vi, decías negativo 0.50%. Esto está subiendo, está así. Cómo se dice, tiene... Y la acción está a 3.207,90. Bueno, es que también está... No han abierto. A ver, es el market no abierto. Sí, a qué hora ya abrió, ¿verdad? A las 8 de la mañana no es que abre. Sí. Pues me imagino que los accionistas están contentos del revenue que están generando para Twitch. Bueno, Corillo, vamos a pasar la página con Twitch. Vamos a hablar de algo más, por lo menos, divertido. Vamos a ver algo. Vamos a hablar de algo que en realidad me motiva porque esto pasó ayer. Déjame poner el audio. Yo no sé si ustedes lo vieron, pero Ubisoft hizo una presentación ayer de un nuevo videojuego. ¿Ok? Y déjame ponerlo aquí para poderle dar play y... Vamos a darle. Vamos a ver. North Vader, este indica que a las 9 y media habrá el mercado. A las 9. 4 minutos. Vamos a estar pendientes a ver si va a... Ok. Están escuchándolo, ¿verdad? ¿Lo están escuchando bien? Sí. Sí, no, pero es una canción... ¿Qué debo quitar? Ah. Pues vamos a quitarla. Ok. Pues entonces vamos a ir con nuestra canción acá. Ok. Lo que ustedes están viendo ahora mismo es un nuevo videojuego que se llama Tom Clancy's Ghost Recon Frontline. Ok. Esto es Frontline. Es lo que aparenta ser un bares royal, pero no. Ok. Porque básicamente tienes diferentes maneras de cómo tú puedes ganar la misión. Les voy a decir a lo que esto se me parece. Tú sabes The Division. El área negra. No. Bueno, I have heard of it, pero no sé lo que es específicamente. The Black Zone. Creo que era que se llamaba. Esa área específicamente... Esa área... ¿Todo bien? ¿Te vas? Dale. Te amo. Esa área específicamente... Tú ibas allá y cuando te metías, tú tratabas de conseguir armas y un sinnúmero de cosas con mayor peso, más tears, como se dice, cosas más difíciles de conseguir, ¿verdad? Siendo redundante. Y entonces, pero tú tenías otros squads y otra gente que estaban pendientes porque para tú poderte llevar lo que sea que encontraste, tú tenías que llamar a un helicóptero para que ese helicóptero te fuera a recoger, ¿verdad? Déjame darle para el frente. Para que te fuera a recoger. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú llamabas ese helicóptero para tú venir y poner las cosas y que se las llevara, todo el mundo se enteraba y tú tenías que proteger donde tú estabas. Y entonces, básicamente, yo lo que puedo entender es que esto lo convirtieron en eso mismo. Tú sabes, tú puedes ganar utilizando lo que le llaman Intel o quizás matando a todos los squads o cosas por el estilo. Pero son 100 personas. Esto es primera persona y tú puedes escoger diferentes tipos de, ¿cómo se dice? Ay, tú sabes que tú sabes a cómo me recuerda esto. Y esto es como que, y considero que de aquí no tú puedes que cogieran una inspiración, pero me recuerda mucho a Civilization. Un juego de estrategia que tú puedes ganar de diferentes maneras. O sea, tú puedes ganar entre dominando a todos los otros países. Puedes ganar por tener las mayores cantidades de maravillas culturales que puedes ver en el mundo. Como también puedes hacerlo con los mayores advancements científicos. Que es como que te da esa opción de cómo tú quieres jugar el juego y cómo ganarlo. Claro, pero son clases. ¿Me entiendes? Esto es, ay, ya me acordé de lo que estaba buscando. Son clases. Tienes diferentes clases. Entonces, entre ellas, pues obviamente tiene gente como yo, que lo que quiere es matar por ir para abajo, irse a lo loco. O entonces tienes los support, que en este caso tiene diferentes cosas, especialmente lo que tiene que ver con defensa. Y entonces, pues tiene a otra más, que fueron las tres que presentaron, donde tú puedes hasta ser más estratégico a la hora de atacar, incluyendo llamas para que te suelten como si fuera un tower y tú poderes naipear desde más arriba. De verdad, se ve interesante. Ellos van a comenzar las pruebas beta ahora en octubre. En el grupo para nada más. Del 14 al 21 de octubre. Van a hacer las pruebas beta para PC, para PC. Y básicamente, como se dice, yo imagino que va a depender mucho de la demanda, pero te puedes suscribir, o sea, te puedes registrar. Ya yo me registré. O sea, el que quiera, como se dice, suelte ahí. A ver si se coge yo, como quiera, a los muchachos. Se los acabo de tirar en el chat. Por si quieren entrar y reírse. Se los voy a poner a ustedes por ahí también, para que lo puedan hacer. Es importante resaltar que esto es un free to play. Sin duda, esto es la respuesta. Para, para, para. Ellos dijeron que era un free to play, porque hasta ahora, o sea, yo no escuché. Yo vi la presentación esta mañana y no decía free to play. Si lo pusieron en el email, pues cool. Pero este video no, no menciono en ningún momento que era un free to play. ¿Qué fue lo que yo vi? Chequea, por favor. Porque tengo esa duda. O sea, siendo honesto, yo vi este video y no mencionaron para nada free to play. Simplemente anunciaron que es un nuevo juego. Hace sentido que sea free to play cuando ya tú estás escuchando 100 jugadores y toda la cosa. Ok, sí. Dice, es un nuevo shooter PVP masivo y gratuito, basado. Ok. Nítido. Ese es el comunicado. Sí. Genial. Ok, pues va a ser free to play. Y entonces, como les estaba diciendo, pues tienen diferentes formas de cómo, de cómo disfrutarlo. Me interesa por demás el hecho de que cuando tú entras a la página, no sé si ya los muchachos entraron, ustedes ya entraron. Entre las cosas que te está diciendo, entre las cosas que te está diciendo es que va a salir no solamente para PC y no solamente para la nueva generación de consolas, sino también para la generación pasada. Sí. Ok, porque es muy inteligente. Sí, no, Ubisoft tiende a dar bastante soporte a consolas viejas. Mira cuántos años le dieron de soporte al Nintendo Wii. Sí. En el Maman, ellos tiraron un par de jueguitos de Assassin's Creed en PlayStation 3 y en PlayStation 3 antes de moverse el pool para Nexion. Y eso fue lo que vimos ahí. Mira lo que dice 23, Ubisoft es como ese pana que siempre está pompeado y uno como que meh. Obviamente lo que pasa es que de repente yo me siento que ya han sacado tantos títulos y tantas cosas relacionadas a Tom Clancy que ya no sé ni qué es qué. No motiva a uno, el único Tom Clancy que nos motivaría en este momento es si anuncian algo de Splinter Slop. Es que es el único que hemos visto un buen tiempo. Es que prácticamente como que si en cierta manera devaluado lo que es la marca, bueno, en mi opinión, devaluado la marca de Ghost Recon. Tom Clancy. Tom Clancy. Tom Clancy. Sí, porque The Division, Breakpoint, como se dice, el que va a salir ahora nuevo, porque hay otro free to play que ellos están trabajando, que lo probamos los otros días. ¿Cómo era que se llama? X Defiant. X Defiant. Tienes ahora Ghost Recon Frontline. Cuando tuvieras que han sacado tanto Ghost Recon que ya eso es como que wow. Para mí el único de Tom Clancy que sacaron esta generación que me gustó fue. Eso es lo que le estaba diciendo, eso es para Sniper y tú lo pides. Es como que a los Merevisual y Cinco que tú podías pedir a la Mother Base que te traeran algo y te lo traeran. Pero a mí por lo menos lo que me interesa en este juego es que como que se fueron del third person, volvieron a ser el first person de nuevo y por lo menos eso como que me motiva porque me recuerda a Ghost Recon Future Soldier que es en el Petition 3, que ese por lo menos estaba divertido. Y vamos a ver cómo les va. Después que sea mejor que el último que sacaron, que creo que fue Breakpoint, por lo menos hay de WWE. Sí, este. Pero, güey. Estuvo bueno. Te estoy leyendo el comentario de William Sánchez y yo creo que estoy con él. Ese juego de Wildlands por lo menos a mí también me gustó mucho en cuestión de los elementos y cómo utilizaron todos los... Sí, pero es un gamble. Es un gamble, claro. O sea, porque es como que y de repente es todo bueno y de repente este no y de repente aquello y de repente lo otro. Y este se parece a uno y este se parece al otro. Y cuando tú vienes a ver, todos se parecen y tú, pero espérate, ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? O sea, no sé. Sí. No sé. Anyway, vamos, vamos. Y no, y viene ahora Extraction, que es el otro. ¿Me entiendes? Para el rayo, para el cabrón. Parece un buen guapo de este juego. No, muchachos, olvídate de los peces de colores. Vamos para lo próximo, Corillo. Vamos a pasar la página con Tom Clancy y vamos a meterle un momentito aquí, porque yo no lo he visto. A lo mejor ustedes tampoco. Este es el launch trailer de Hell Let Loose. ¿Ok? Voy a primero a ponerlo con música. Tú me dices. Lo más probable no va a haber nada, bro. Porque recuerda, este es el segundo de la guerra mundial. Sí, no, pero como quieras. Tú me dices. Ok, hasta ahora. Hasta ahora todo está bien. Ok, esto ya está disponible en el PlayStation Store. Correcto, ¿verdad? O el plus de gráficos en el PlayStation 5. Unos 7 gigas creo que es, o 16, si no me equivoco. Esto es full online, ¿verdad? Esto no tiene campaña ni nada por el equipo. Esto es un multiplayer. Como les dije cuando hablé de este juego en la semana pasada, el gameplay se siente realísimo. ¿Qué significa eso? Bro, es full online. Tú no sabes si mataste a alguien hasta que lo ve que está tirado en el piso. Sí. Ok. Ok. Ahí tienes el lanzamiento oficial de Hell Let Loose. ¿Cuál es su opinión nada más de verlo sin jugarlo? Realmente es como otro Battlefield en cierta manera, pero me refiero a lo grande que se ve en el mapa. De que las batallas realmente son bastante inmensas. Exacto. Lo he visto comparado a Mac. No sé si Mario se recuerda de eso. Yo me recuerdo de Mac. Para mí Mac, cuando yo lo jugué, era mucho más diferente que lo que este juego. Pero Mac por lo menos era un poquito más arcade. Ya, pero es bueno de que haya, de cierta manera, otros estudios trabajando diferentes, dándole su giro al género de la Segunda Guerra Mundial. Porque ya tenemos Battlefield tocándolos, Color2D tocándolos, por lo menos hay un poquito distinto. Sí, sí. Pero bueno. Yo creo que esto, mira, yo creo que es como todo. O sea, hay distintas segmentaciones en el mercado de videojuegos. Y la realidad es que yo creo que una de las cosas bien importantes es que es los simuladores. Hay personas que les gustan más los juegos de simulación. Ayer tuve la oportunidad de bajar el juego y jugarlo. Y la realidad es que es lo más real en cuestión de tú no vas a ver el soldado corriendo o una cosa extrema. Tú vas con mucha calma y créeme que llegar de punto A a punto B te va a tomar un montón de tiempo. Claro, y como quien dice, tú no sabes realmente si mataste a alguien hasta lo que lo ves que se cae porque no te aparece, no te lo notifica, tú sabes. Y tienes que tener todos esos sentidos al 100%. Tú sabes que me apareció. Te mantiene en tensión. Y las gráficas, o sea, tiene el estilo de gráfica que es realístico, pero yo no sé si Pachi piensa como yo que como que algunas no se ven media chata, pero en otras como que se nota como si se siente que te estuvieses en un lugar y el lugar es gigantesco. Por ejemplo, tú estás ahí disparando y a lo mejor a ti te dispararon y tú no sabes ni de dónde salió la bala porque literalmente se siente como si están hasta camuflajeados. En ese juego, el class que está UP es el sniper porque es el que más puede ver literalmente y se va así siempre. Vamos para lo próximo, Corillo. Vamos a pasar la página rapidito. Esto lo voy a tocar por... It is what it is. Lo voy a tocar. Vamos, vamos, porque ya esto pasó a ser algo absurdo. Cristo. Ya estamos hablando de que por todos lados se sabe que viene este juego. ¿Qué rayos pasa con Rockstar que no lo acaban de anunciar? Bueno, explícame esa. O sea, ya se filtraron los logos de la Definite Edition de San Andrés Vice City, como se dice, y Grand Theft Auto 3. O sea, ya están los logos. Tú me entiendes, ya salió el rating board. Hey, mancha. ¿Por qué rayos no acaban de anunciarlo? Explíqueme esa. Explíqueme la lógica detrás de ya todo se filtró. Realmente es absurdo. Ya el juego está en el sistema, en el sistema, en el launcher de Rockstar. Lánzalo. Anúncialo. Ya sabemos que existe. Y la pregunta es... Aunque presenten el logo, ponle fecha. Como que, oh, vamos a estar presentando el primer trailer. Pero anuncia, anuncia. Ya sabemos que existe. Deja de estar jugando con nuestro sentimiento, Marlita. Aquí lo que hay que pensar es lo siguiente. Esto va a ser, like, otro remaster, como lo que hemos visto estos tres juegos anteriormente. Esto va a ser un remake. Porque si es un remake, pues hace sentido que esperen a que después que salga el remaster de Grand Theft Auto V que nadie pidió. Pero si es de, básicamente, lo mismo como hemos visto antes, pero que, maybe, just looks a little bit better. Es como que, para eso tíralo ya. Exacto. Sí, sí. Es la realidad. Si no hay elementos extra que le vayas a agregar al juego, o sea, no hay una razón por la cual estás atrasando esto. Si ya se filtraron tanta cosa, tú sabes. Sí, sí, tú acabas y tíralo. No, Robema, me tiene grave. Vamos para lo próximo, Corillo. The Pokemon Company. Acaba de llegar a un acuerdo con Universal Studios en Japón. Y anunciaron un partnership. ¿De qué es este partnership, Manuel? Simplemente es como que una carta de intención, es la palabra correcta. De que vamos a traer el mundo de Pokémon a Universal Studios. Y aunque Universal Studios ha dicho de que esto va a pasar, Pokémon Company no ha dicho nada. Así que esto es bastante emocionante, ya que el Universal Studios está tramando algo bastante grande. Le quiero añadirle a eso, ¿no? Exacto, ya tienen Super Mario, ya tienen Donkey Kong, Pokémon. Hell yeah, hell yeah. Mira, bro, yo Universal Studios estoy logrando conseguir estas cosas y sigo consiguiendo de otra, a lo mejor compañía, imagínate un SEGA, un TAP con Tanco Bandai. Es más, el mismo Activision contiene un par de juegos clásicos. Pero, bro, tú puedes hacer un propio parque con todas esas propiedades adentro de uno. Un saludo. Exacto, hemos visto como esto ha sido un éxito en Japón, como la parte de Star Wars ha sido un paro, como la de Marvel, digo, la de Avengers Campus ha sido bastante buena en cuestión de Revenue. Así que yo espero que esto va a ser lo mismo cuando llegue a América. Estoy aquí tratando de ver con las acciones de Universal Studios. Yo creo que esto es cuestión de hacer asociaciones inteligentes, ¿verdad? Vimos esa asociación de Mario y de Nintendo con ellos en el parque allá. O sea, y realmente vimos, ¿verdad? De hecho, hablaron ustedes aquí de que van a hacer otra sección de Universal allá con Donkey Kong. O sea, yo no me quiero imaginar si esto lo llegan. Esto ya tiene que estar en las conversaciones acá en Orlando, tú sabes, porque la realidad es que cuando hablen esto, ¿sabes? Van a dar mucha candela y mucho de cabral. Oye, vamos, vamos, vamos. Me dio con escribir algo aquí. Puse Universal Studios Market Value. O sea, Universal Studios está valorado en $1,200 millones de dólares. Es un poco bajo comparado a los roblox. Roblox vale más que Universal Studios. Pero Universal Studios no... ¿Qué significa que Universal Studios está bajo valor? No sé. Eso es lo que decía. Yo puse Market Value. Eso fue lo que yo puse. Tú sabes, y eso fue lo que salió. Pero yo no... Eso no hace ningún sentido. No sé. Sí, no. Es importante resaltar que Universal Studios le pertenece a NBC Universal. Que es otra cosa. Otro 20 pesos. A lo mejor esa división vale eso. Cómo se dice. Y a lo mejor solamente incluye... Cómo se dice... Las divisiones y eso. No, no, no. Pero es que no incluye los propietarios. O sea, como por decir el Suea. Ay, Dios mío. Y yo estoy con la mente en... Hoy está bruto. Hoy está bruto. Hoy está trancado. Pero siguiendo y añadiendo a eso, también existen rumores de que van a hacer alguna atracción de Legend Acerle. Imagínate tener el mundo de Hyrule en Universal Studios también. O si no más, bro. Tú sabes, todas las franquicias de Sega, Capcom, Square Enix. Tanco Banda. Y que sí. ¿Sabes lo que encuentro cómico? Que no voy a suerte de Ciro. Ellos dicen, vamos a construir y en Japón lo... Ya. Tres años y está listo. Sí. Y con todo y eso. Y todavía en Estados Unidos. No, no, falta un año más de... Ah, en Puerto Rico eso sería 20 años. Sí, no. Manuel, Manuel, Manuel. You're giving them too much hope. En más 50. Oh, my God. No sean así. Ay, señor. Eh, ok. Vamos, vamos, vamos para lo próximo. Quiero hablar un momentito de lo que pasó ayer con Kingdom Hearts. Eh, ¿por qué? Porque nosotros cubrimos hasta el punto donde se anunció que Sora va a ser el último personaje dentro de lo que es Super Smash, ¿verdad? Pero sin embargo, la noticia que salió después es que Kingdom Hearts va a estar llegando al Nintendo Switch. Van a llegar todos los Kingdom Hearts al Nintendo Switch. Eh, sin embargo, la parte que quiero, como quien dice, traer a colación. Es que Kingdom Hearts 3 va a funcionar a través del cloud. Se, yo, yo estoy, estoy viendo que diferentes juegos de Ubisoft, sin número de cosas, están funcionando a través del cloud con el Nintendo Switch. O sea, yo no lo he probado, yo no lo he probado, pero esto no me parece algo, o sea, tú pagarías 50 dólares, que lo más probable esto va a costar, ¿verdad? Eh, 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 o 60, o whatever. Mínimo 40. Por un juego de Kingdom Hearts 3 para jugarlo en la nube. Pero, Jamba, un momento. Dale, pon el video completo y dale para atrás. A donde aparecían los títulos, para que leas más. ¿Dónde? Porque no solamente es Kingdom Hearts 3. No, no, yo sé que van a traer los, ah, tú dices, de los que van a estar en el cloud. No, 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 el primero y el segundo, el tercero es el único que va a estar en el cloud. Eso fue lo que acabo de leer. ¿Dónde estaba? Al final. En el video. No, pero cuando aparecen los títulos va a decirte version. Vamos a ver. Ah, cloud version. Ahí está hablando de Nintendo Switch, cloud version. Mira. Espérate, espérate, déjame, mala mía, déjame ponerlo. Sí, sí, vamos de nuevo. Ok. Un poquito para atrás. Ahí. Sí, sí, estoy leyendo un títico de Nintendo, de Nintendo de Europa. Viste, es que a Netflix, para mí, el de AC, 1.5 y 2.5, no me hace sentido que sean cloud version, porque, claro, eso puede salir en el PlayStation. ¿Está bien? No me decís a mí que eso no puede correr en el chip. Y son viejos, tú los puedes cumplir bastante. El 2.8, puedo entender por uno nada más, que es el Side Story que hicieron con Aqua, que era como que el prologante del 3, que se lo entiendo. Los otros no, pues, los otros como que lo pudiste correr donativamente, pero ese, pues, y Kingdom Hearts 3, pues hace sentido, porque requiere más poder. Eso es como que un poquito de un downer, por lo menos, que los otros juegos se aportan a ver. El merchandise de los 20 años de... El Jeff C.S.B. en Iceman, por nada. Realmente es un poquito frustrante por el hecho de que, para mí, esto muestra que el Nintendo Switch no tiene el poder suficiente para correr muchos de estos videojuegos, los de alta demanda, especialmente si los quieres correr, por lo menos, de una forma... ¿Y este juego, pérate qué? ¿Está disponible ahora? En las escenas. Porque este era un juego móvil que ya cerraron, y para que por lo menos tengan la historia, te lo están dando en escena. Es la primera vez que lo hacen. Humble, Kingdom Hearts es un mes de franquicia. Y me lo ha dicho hasta Erwin, como que he tenido conversaciones. Es bien complicado. Sí, especialmente como que, ah, tienes que jugar el juego móvil que explica algo en la historia, pero es como que... Ay, que me da pena y todo. Sí, no, pero realmente me gustaría que el Switch tuviera como que poder para que... Pues vamos a hablar del Switch y del poder del Switch. ¿Qué tal si hablamos de eso? Yo voto por hablar del poder del Switch. Es un buen momento para traerlo a colación. Sí, sí, claro. Lo que pasa es que de repente, ustedes saben que este viernes sale el Nintendo Switch OLED, ¿verdad que sí? Y entonces, pues cool, sale el Nintendo Switch OLED. Estamos, por lo menos yo me voy a dar la amanecida para ver si lo puedo cachar y no tengo que esperar a que me llegue el 22 de octubre. I'm going to try it, yo lo voy a tratar. Pero sin embargo, encontré bien interesante una noticia que dice que los componentes internos del Nintendo Switch OLED podrían preparar la consola para 4K y 60 frames. ¿Ok? O sea, y fue que literalmente la abrieron, tú sabes, y el dock aparentemente tiene la tecnología suficiente para correr ciertas cosas en 4K y a 60 frames. ¿Qué ustedes piensan al respecto? No estábamos hablando sobre la habilidad de que el Nintendo Switch pueda llegar al 4K gracias al dock hace una semana atrás. Hacemos hablado sobre eso. Exacto. Tiene el sentido de que fuese el dock, de que le dé el extra power, pero realmente ya eso está a ley de nada. Ok, ok. Están esperando una actualización adicional cuando ya todo el mundo tenga como que el OLED y como que tengan sus primeros problemas y como que vamos a tener el OLED un año y después lanzamos como que la versión 4K conviene a un off-date. Espera, bro, esto para mí lo que me duele es para videos, para verlo en 4K. Juego. No estoy comprando esa mierda. ¿De verdad? No, no hay manera, hombre. ¿Por qué? ¿A qué te refieres? Está demasiado bajo poder para lanzar 4K. Estaba hablando que el PlayStation 4 Pro tiraba 4K y no era animado en 4K. O sea, que en otras palabras, tú lo que estás diciendo es que no hay ni un minuto de break. No hay ningún minuto de break excepto que sea en video. Ok. Por streaming. Hey, bro, es lo que es. Eso es lo que es. Y si el juego es streaming. Esa es la única manera que lo pudiese ver. ¿De que sea streaming a 4K? Es lo único que pudiera pensar. Ok. Yo lo veo complicado. Ok. De esa manera, yo lo veo complicado. Yo, sin... Ok. Si, yo veo, por ejemplo, los cartuchos los veo con el poder suficiente, pero con el cloud. Con lo unreliable que yo he visto, que es como que el Nintendo Switch Online. Se me hace difícil verlo. Ay, qué visto. I don't know. La verdad es que el que maneja eso no es el Nintendo Switch Online, sino el desarrollador que tiene eso ya hoster en un servidor. Es completamente diferente en este caso. O al menos, eso es lo que me he visto. Pasa la página, Cori. Y yo, vamos para lo próximo. Ya me cansé de hablar de Nintendo. Vamos a hablar de Beyond Good and Evil. Este es uno de los juegos que tú ya vas esperando desde hace un montón de tiempo, Mario. Yo creo que ya era como el 2005, 2006. Cuando no se volvió a ver. Claro, claro. O sea, lleva más de 10 años en desarrollo, to be honest. Pero, sin embargo, la noticia que tenemos hoy es que están, como se dice, todavía están contratando gente para trabajar en el juego. O sea, que el desarrollo de Beyond Good and Evil 2 está todavía... It's happening. O sea, it's happening. ¿Es esta buena noticia? O después de tanto tiempo, es una de esas cosas donde, you know, va a durar. Mira, bro. Esto ha sido de estos títulos que se ha tardado una eternidad en salir. Este, yo no sé si es porque ha tenido problemas o si es que Ubisoft quiere que esto sea como que un magnum opus para ellos. En donde quieren que todo sea perfecto o lo que sea que quieran lograr hacer con el juego. Porque también una parte que me preocupa es esta cosa que Ubisoft ha querido como que enfocar todo su juego a tener, a hacer algo como un life as a service. Y Beyond Good and Evil, pues, por lo menos el primer juego es not known as that. O sea, era como un juego tradicional. Y es como que hay que ver qué es la visión que ellos están teniendo de este juego. Y una de las cosas que realmente discutieron hace años es la participación de Hit Records. Digo, digo, o algo, una compañía de video de Joseph Gordon-Levitt, que me recuerdo que era como que, ah, tú subes tu video y van a ser parte de Beyond Good and Evil. Y no se ha hablado más nada de eso. Pero este realmente, por lo menos muestra de que Ubisoft quiere salir de este proyecto ante la salida de uno de sus directores por la acusación, por alguna acusación sexual. Así que por lo menos ellos están tratando de conseguir un programador 3D. Esto es para el equipo, aparentemente, quien está trabajando este proyecto es la gente de Ubisoft en París. Ok, entonces, para que estemos en la misma página, este es el equipo de trabajo que trabajó Ghost Recon Breakpoint, Marion Rabbids Kingdom Battle, Just Dance 2021 y Watch Dogs Legion. Ok, o sea, en otras palabras, es un equipo bueno, no son chatas, pero volvemos. Yo creo que el hype que pudo haber tenido, porque me acuerdo como ahora cuando presentaron este trailer cinematográfico que estamos viendo, o sea, it was mind blowing. Todo el mundo estaba como que, what? Esto se ve en la madre. O sea, you killed it, you killed it. There's no hype behind this game. No hay hype detrás de este título. Sorry, la probabilidad de que sea exitoso, aunque lo logre sacar, va a ser mínima. Quiero pasar a otro tema y volvemos. Este tema a mí no me... I don't really care. I don't really care porque no es mi estilo de juego. No lo jugué. No le tengo corazón por decir así, porque no viví la experiencia. Pero vamos a hablar de que supuesta y alegadamente tenemos a Sly Cooper que va a estar haciendo su regreso. Mario, I don't know. Háblenme de esto, please, porque yo, yo... Realmente Sly Cooper era una de las mascotas. Este era uno de los rostros del PlayStation 2, PlayStation 3, ¿verdad? PlayStation 2, por su mayoría, PlayStation 3, pero tuvo un juego. Exacto. Así que realmente hay espacio para que este personaje regrese, especialmente con la capacidad que tiene el PlayStation 5. Traerlo de regreso. Hay personas que sé que lo quieren. Por lo menos trae un nuevo videojuego. Yo sé que hay demanda. In Summit, ¿verdad? Que fueron los que ellos trabajaron, ¿verdad? No, este es de Sucker Punch. Lo que hicieron Infamous, lo que hicieron Ghost of Tsushima. Así que... Pero para el juego de PlayStation 3, pues lo trabajó otra gente, que era Sanzaru Games, creo que fue. Este, que hicieron un trabajo decente, ¿sabes? Para los fans no fue igual de bueno como los juegos de PlayStation 2, pero por lo menos fue algo bueno. Bueno, ¿sabes? Trey Cooper es una de las mascotas de PlayStation 2, específicamente la de Repetition 2, este de las mascotas de platforming. Si tuviese que decir cuál era su posición entre lo que fue Jack and Dexter y Dash and the Clank, que estaría en la posición número 3. Este, no diría que no tiene fans, porque tiene un montón de fans, pero en comparación de las otras dos franquicias, pues es el menos popular de todos. O sea que básicamente si lo vas a traer, haz un reboot completo, con el propósito de presentarlo nuevamente, que la gente lo conozca de cero, como se dice, y los fans le den la oportunidad a un nuevo público a disfrutarlo. ¿Cierto o falso? That could work. Pero te voy a decir algo, yo estuve en esa era de Sly Cooper, y realmente este juego, yo creo que fue bien subestimado. Yo me acuerdo, ¿verdad? Cuando el Eterno Blockbuster estaba, le iba a rentar este juego. El Eterno Blockbuster. Sí, 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 porque uno dice el Eterno, porque pues ya no está, ¿verdad? Pero es el Eterno para todos los que éramos fanáticos, ¿verdad? De lo que era Blockbuster. Y la realidad es que a mí me encantó este título, tú sabes. Para aquel entonces me gustaba mucho, era algo diferente. Y yo creo que, ¿verdad? No sé cuántos títulos fue que lanzaron, no sé si fueron dos o tres que lanzaron. Salieron cuatro. Fueron cuatro juegos. Y realmente, a mí por lo menos me gustó mucho, y sería muy bueno, ¿verdad? Que introduzcan nuevamente este juego al mercado, y esta nueva generación, pues tenga la oportunidad de conocerlo, porque, ¿verdad? Era bastante, tiene muchos elementos bien interesantes. Yo, por lo más que yo lo podría comparar, hasta cierto modo sería con Ratchet & Clank, pero no es directamente, tú sabes, es en cuestión de ciertos elementos y ciertas cosas, ¿verdad? Que traía el juego. Pero, de mi parte, ¿sabes? Yo cuando veo Strike Cooper, me recuerdo los anuncios que tiraban en Tsunami, este, hace casi 20 años atrás, y por lo menos así fue como yo descubrí el título, y para mí, en aquel momento, cuando era un niño, siempre fue un título que siempre quise tener y jugar, lamentablemente no se me dio, yo creo que la única vez que lo probé fue en un Walmart o en un Toys Roo, y por lo menos para el tiempo, pues me gustó lo que había jugado, y no fue como hasta que tiraron el cuarto juego, que por lo menos pude jugar un poquito. Pero, pero sería, sería el culpo de volverlo a ver. Ver de nuevo para atrás, y ahora mismo que PlayStation está on fire, puede ser que se convierta en otro éxito más para ellos. No, y a diferencia de Crash y Spyro, este le pertenece a PlayStation, ellos pueden hacer lo que le dé la gana, ellos pueden traerlo de regreso ahora mismo. No sabía de eso. O supuestamente iban a hacer una película, cuando, este, hace varios años atrás, pero parece que la de Ratchet & Clank no salió bien, porque nunca volví a escuchar nada más de eso. No sabía de eso. O sea, a Sly Cooper le pertenece a PlayStation. Sí, un first party character. Sí, sí, siempre en las portadas decían la only for PlayStation. Por eso que, te decía que era una de las mascotas de PlayStation. Estaba ahí al lado con Ratchet & Clank y Jack & Dexter. Sí, pero que es que como, como... No lo hemos escuchado en buen tiempo. Ya, pero esta es la misma época en que estaba Crash Bandicoot también. O sea, era ese codillo 4, ¿no? Para ese punto fue cuando Crash Bandicoot se movió cross-platform para la de Ratchet & Clank con el de Wrath of Cortex, que fue el verdadero cuarto juego de Sonic. Y, pues, ahí fue cuando Crash empezó a decaer. Y entonces estos tres títulos como que empezaron a salir y a ponerse más popular que Crash. Porque después de eso, Crash fue que empezó a tener el Nose Dive. Porque ya Noridorm no estaba haciendo los juegos. Ok, alright. Vamos para la próxima, Corillo, que estamos apretados. Les quiero hablar esto... No, voy a dejar la de Halo ahorita. Déjame primero arrancar con un nuevo videojuego que quiero verlo, porque solamente leí la noticia esta mañana, pero quiero leerlo. Quiero verlo. A ver cómo les quedó. La gente que desarrolla Genshin Impact, que se llama El Estudio de Desarrollo MiHoYo, acaban de presentar un nuevo videojuego. Se llama Honkai Star Rail. Esto viene siendo un videojuego para lo que son las plataformas móviles. Honkai, ellos tienen otro título que no es Genshin Impact, que empieza así. Se llama Honkai también, algo. Y yo he probado ese título. Es mucho más limitado de lo que tiene que ver, de lo que conocemos por Genshin Impact, pero sin embargo, este que están trayendo ahora, que es Honkai Star Rail, es un JRPG. Ok, es un Japanese RPG. Así que vamos a ver cómo se deja poner un poquito aquí de audio. Me dicen si la música está viva. Mira, están todavía, están tripeándose Apache desde ahorita. Están diciendo, esperemos que Pachi haya bajado del inodoro. 23 dice, ¿y si todavía está sentado? No me dio tiempo, no me dio tiempo. Oh, no. Sino corriendo con el papel pegado. Mira, vamos a ver. Este es el nuevo título de la gente de los creadores de Genshin Impact. Entonces, eso es el real. Vamos a ver. Es que eso es lo que decía. Es la cosa esa, decía el real. En lo que tú estabas leyendo, tú dices. Cuando salieron las cosas esas del piso. Ah, ya. Vamos a ver, para acordarme cuál era el nombre de... Es un juego de tren. Explícame, Jampo. Ya tú, chuchuchuchus. ¿Qué personaje? No se suponía que saliera la información, ¿ok? Para que entiendan, esta gente ya ha sacado tres videojuegos relacionados a la historia aparente de lo que es Honkai. ¿Ok? Ahora mismo van por Honkai Impact 3. Entonces, de repente, este título que estamos viendo es Honkai Star Rail. Bueno, yo me acuerdo cuando jugué... Oh, es un tren del espacio. Sí, eso es lo que te iba a decir. El Honkai Impact 3, o por lo menos muchas de las cosas que pude ver mientras lo estuve jugando, tenía que ver con muchas naves espaciales y un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Así que, de repente, veo que la línea va a correr por ahí. A mí lo que me gusta es que ellos entrelazan los personajes, de repente se llevaron... Los que pueden estar saliendo aquí vienen y los llevan a lo que es Genshin Impact y cosas por el estilo. O los presentan en Genshin Impact y después le dan profundidad al personaje en estos otros videojuegos. A mí me gusta esta compañía. No me gusta mencionarla, pero me gusta esta compañía. Porque siento que hacen un tremendo trabajo a la hora de diseñar personajes. Cada cual tiene... ¿Perdón? No. No me gusta decirla, pero... ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas toda la presentación en Puerto Rico? Lo difícil. Y que te toca a ti presentarlo. No, loco. A mí me encantaría saber cómo se dice de verdad. O sea, si es que se dice de esa manera. O sea, porque es que acá no se... O sea... No se supone que se diga hoyo. Ok, que estemos claros. No se supone que se diga hoyo, porque la H no se dice. Tú sabes, pero es que se escucha peor. Porque entonces sería mi hoyo. Sí, es como que corrido. Mi hoyo. Exacto. Yo creo que esa es la mejor forma de decirlo. Y si la de tu desarrollo mi hoyo, si lo haces así, parece como una mezcla de miau con algo. No sé. Ahí tenemos el logo. Sí, ellos tuvieron éxito con Genshin. Y no me sorprende que también sea un palo cuando lance eventualmente. La cosa es... Va a ser un palo de mi hoyo. O sea, pebé. Qué horrible. Y tú que imaginas un título. Mi hoyo lo vuelve a hacer. ¡Ay, yes! Mi hoyo rompe récords. ¡Let's go! Mi hoyo la rompe. Mi hoyo la rompe. Dios mío. Anótalo. Anótalo. Ay, señor. Qué horrible. Qué horrible. No puedo bregar. Mira, vamos a dejar eso ahí. Eso viene por ahí. En algún momento saldrá. Y ya lo vieron. Por lo menos vieron el prólogo de lo que es el juego. No sé qué pensar. Vamos a... Estoy como que en la mente no se puede pasar a lo próximo. Pero sí lo puedo hacer porque vamos a hablar de Halo. Así que... Pompiadera. Pompiadera. Vamos a hablar de Halo. Vamos a hablar de Halo. No solamente vamos a hablar de Halo. Vamos a hablar de la campaña de Halo. ¿Qué les parece esto? ¿Cuál? ¿Cuál campaña? Bueno. Esto es un trailer de la campaña de Halo. Ok. Esto es un trailer de la campaña de Halo. La cual no vemos desde hace mucho tiempo. Desde julio 23 del 2020. Por ahí más... Tú sabes dónde vimos por primera vez el desastre que tenían entre manos. Y estábamos esperando que lo arreglaran. Y que va a lanzar en diciembre 8. Que es dentro de dos meses. Y no hemos vuelto a ver. Ahora. Pero entonces... Pero te pregunto. El multiplayer entonces... Sé que es algo... Es como si fuera una plataforma aparte. Pero entonces el multiplayer ¿cuándo va a lanzar? Mismo día. Mismo día. Ya. Yo quería preguntarte esto porque realmente he tenido confusión ¿verdad? Con cuestión de multiplayer como se ha hablado hoy. Resulta que Ristream ahora tiene... Shortcuts. Nice. Siempre ha tenido Shortcuts. Pero realmente es un poquito preocupante el hecho. Es que estoy como... Pero no me has dejado dar la noticia. Ok. Sorry. Señorito. Dile, dile, dile. Que yo la leí. Yo la leí. Déjeme dar la noticia. Porque lo que pasa es que la razón por la cual yo quiero hablar de... Como se dice de Halo Infinite hoy. Es porque una de las personas que mejor me caen en el planeta... Habló de eso. Habló de eso. Se llama Aaron Greenberg. Aaron Greenberg es el jefe de mercadeo de Xbox. Y después de todo este tiempo. De no saber absolutamente nada. De la campaña de Halo. Él ha hecho una expresión. ¿Quiénes saben cuál fue? ¿Quiénes saben cuál fue? Zumba. Él zumba un tuit. Pues estaban diciendo no. Que el Halo multiplayer ha hecho lo que pudimos jugar. Estuvo espectacular. Que estoy de acuerdo. Y su contestación es... Sí. Yo también estoy de acuerdo. Pero yo el viernes jugué la campaña de Halo. Y estuve sonriendo todo el fin de semana. Pero estamos en flotas, hermano. Estamos en flotas. Pero ok. Eso fue lo que él dijo. Estuve sonriendo el fin de semana. Jugué la campaña de Halo. Estuve sonriendo. Llevas desde el año pasado sin hablar de la campaña de Halo. Y esa es la porquería que tú vas a tirar. Tú me estás hablando en serio. Ese es tu tremendo update. Tu manera de mercadear. Pero Rambo. Tú sabes cómo es. ¿Cómo asúa tu parada? Tú sabes. Mira, mira. 23 dice. 343 es el Luma del gaming. Oh, Dios mío. Ya. Bueno, yo... Wow. Eso es lo que pasa. Comparaciones con Luma. ¿Tú sabes lo que pasa? Y voy... Me voy a salir del... Del... Cómo se dice... Un momentito del tema para address that. ¿Sabes lo que yo encuentro cómico? Que... Luma... ¿Ustedes saben quién es Luma? A todas estas. Varias compañías de energía. ¿Pero sabes quién es? Arco y otros más. O sea, los de Luma Energy. Los conoces. Luma... Vamos a hacer algo. Luma Energy... Eh... Les voy a enseñar algo. Luma Energy Wiki. Vamos a uno. Eh... El Wikipedia. O sea... La... La parte que... Que yo encuentro cómico. Es que se... Se unió un corillo. Para montar esta compañía. Para atender nuestra situación. Corillo profesional. Estos se montaron en... Enero 17 del 2020. Hace 20 meses. Lo que encuentro interesante. Lo que encuentro interesante. Es que nosotros teníamos un colapso completo. Y esta gente... Toma la rienda para ver que puede trabajar. Y ahora... Se nos ha olvidado. De realidad. Porque estamos donde estamos. Y estamos pateando a Luma. Como si ellos llevaran... 20 años con nosotros. Cuando ellos en realidad llegaron. Hace 20 meses. Y el desastre que nosotros tenemos. Lo han hecho. No americanos. Nosotros mismos. puertorriqueños. Trabajando en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y tomando decisión. Yo escucho... Ah no. Que Luma. Que Luma. Que Luma. Dice... Poricua. Autoridad de Energía Eléctrica. Ahí está el problema. Corillo. Nosotros. Gente. Como tú y como yo. FYI. Ahora. Volviendo a Halo. Gente como tú y yo. Exacto. Aaron Greenberg. Respecto a lo de... Para tuyo. Para tuyo. ¿Cómo va a ser? Tú tienes una foto con Aaron Greenberg en tu casa. I hate that guy. No, no. No lo odio. Simplemente es que no entiendo lo que hace. Respecto a lo de... A lo de la campaña de Halo Infinite. Realmente. Yo estoy como que... En peleas dentro de mí. Porque me gustaría ver un poquito más de la campaña. Pero me gustaría ver menos de la campaña. Y realmente a este punto. Yo quiero tener una idea. ¿Qué te acabaste de decir? Es como que... Quiero ver más. O versus... Quiero ver menos. ¿Sí? Pero... No sé si... No creo que me estoy explicando bien. No. Dale para atrás un poco. Tienes un clase reguero ahí. O sea. Lo estás comparando cuando de repente han salido demasiadas cosas de una película. Y tú no quieres ver más trailer. Eso es lo que tú quieres decir. Ya. Tú dices. No me enseñe más nada. Lanza y sorprende. Eso es lo que tú estás diciendo. Exacto. Pero realmente no tengo una idea de... ¿Hacia dónde? ¿De qué? ¿De qué? Por lo menos es este Halo. Por lo menos... La dirección. La dirección. Yo sé que la batalla continúa. Pero es como que... Ok. Dame una idea de qué es lo que estaría viendo. ¿Qué elementos? ¿Qué elementos se estarán envolviendo en esta? Pero Manuel, tú no eras el fan número uno de Halo 5. Te supones que tú sepas. No, ese era Rambo. Ese era Rambo. Bro, este te miró mal de una. No me hablen mal. Sí, no, 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 no. Mira, los ojos... Yo vi el odio en su ojo. Imagínate. Yo lo vi así. Eso no es gracioso. ¿Ok? Eso no es gracioso. No voy a escoger eso. Pero como les digo, muchachos, yo considero que como mínimo... Hey, cojan el mismo demo que hicieron antes, pero enseñen qué fue lo que cambiaron. Mira, último tema. Sí que no quieren enseñar mucho. Vamos para el último tema ya para cerrar esto. Dale. Facebook. Van a lanzar algo nuevo para Facebook Gaming. Y son co-streams. O sea que en otras palabras, cuatro personas desde sus casas cada cual se van a poder integrar cada cual streameando lo que está streameando. Pero eso es como... Eso es como tener OPS. Eso es como tener OPS y de alguna forma u otra... O sea, como lo que estamos haciendo nosotros mismos, lo que estamos haciendo ahora mismo, Pero añádele gameplay. Y todo conectado. No, es más como este... Squad, este stream que hace Twitch. De que tú puedes ver a tus mismos stream, este, jugar en el mismo juego. A diferencia de Twitch, tú no necesitas ser partner alguno. Simplemente, este, va a decir... Pues hicieron el rollout, según esto. Exacto. Dice, con el rollout, co-streaming es disponible para... Para todos los creadores de contenido. No solo a los que están enrolados en el programa de partner Facebook. Así que, por lo menos, Facebook está haciendo las movidas correctas para atraer gente para Facebook Gaming. Porque ya vimos... Primero fue lo de la licencia. Lo de la licencia de tu poder, ¿verdad? Adquirirle yo una licencia para tu poder poner cualquier tipo de música. O diríamos, el 80% de la música del planeta. Y ahora, entonces, están agregando este elemento. Tú sabes que es lo que encuentro interesante. Que esta tecnología, nosotros la vimos hace un montón de años atrás, en el 2012. Y lo presentó la gente de OnLive. ¿Ustedes recuerdan OnLive? Sí. No me corría bien para el momento, pero me recuerdo. Ok. Mira a ver si encuentras el trailer. Ok. Yo te lo busco ahora. Búscalo ahí. Ok. OnLive era como un sistema, yo diría, similar a Google Stadia. O sea, por lo menos, es algo que querían hacer. Donde tú comprabas los juegos online. Tenías todo esto. ¿Lo encontraste? Ok. Sí, ahí está. Déjame ponerlo rapidito, perdónenme. Para que lo vean. Con el propósito, aquellos que no han tenido la oportunidad de conocer o ver lo que fue el OnLive, que quiero comentarles que esto lo compro, lo terminó comprando PlayStation. Ok. Déjame echarnos para el lado para que lo puedan ver bien. Ok. So, OnLive onDemand. Una de las cosas que estaba espectacular es que cuando tú buscabas un juego, tuve esos cuadritos así. Déjame, me encantaría ver si, le voy a dar el break, a ver si lo enseña. Déjame ver si encuentro. Pero cuando tú ibas a buscar un juego, cuando tú ibas a buscar un juego, tú te encontrabas, ¿verdad? La carátula del juego. Te decía si querías hacer, tener un demo, si querías alquilarlo o si querías comprarlo. Ok. Te daba todas las opciones. Pero en la parte de abajo tenían los cuadritos, como tú viste ahorita, que te dije, ves esos cuadritos. Pues esos cuadritos eran gente que estaba jugando el juego al momento. Y tú te volvías meterte. Y te ponían un mini thumbnail. Para que tú lo vieras. Míralo, míralo. Es donde dice Arena. Ok. Esa parte de abajo, ahí estaba. Entonces, tú lo tocabas. Tú lo tocabas. Está bien, pero no vamos a poner a cambiar la cámara. Tú lo tocabas. Y una vez tú lo tocabas, tú te metías a ver el stream de otra persona. Al momento. Ok. Y básicamente así era como funcionaba. Y esto estamos hablando 2012. Que esta tecnología ya ellos la habían inventado. Yo diría que es más temprano que eso. Pero estamos hablando que este trailer salió en el 2010. Diciembre del 2010 o para el 2011. Y esto estaba. Me va para allá. Qué cosa, ¿verdad? No, ese es el punto. O sea, se han inventado cosas espectaculares. Mira, tú podías tenerlo en tablets. Tú podías tenerlo en todos lados. Miren eso. Algunas veces la tecnología está demasiado adelantada a los tiempos correctos. Lo que pasa es que no. O sea, tú te inventas algo así. Con el propósito de que te compren. Tú quieres que te compren. Eso es exactamente lo que tú quieres. Y ahí estaba la cajita con la cual venía. Tú te quieres quedar con un chispito. Un poquito de las acciones ahí adentro. Para que cuando eso haga dinero por ir para abajo, tú siempre tengas ese filtro. Pero, ¿qué le pasó en Live? Tenía una competencia que se llamaba Gaikai. Y los dos estaban tratando de ver quién los compraba. Yo los conocí. Yo me reuní con ellos en el E3. ¿Qué pasa? PlayStation compró Gaikai. Y nadie quiso comprar en Live. Y llegó al punto de costar una porquería. Y ahí PlayStation dijo, te voy a comprar. Y cogí y lo compró. Como lo que pasó con WCW y WWE. No te sé decir. Y podría ser close. Puede ser close. Pero entonces... Explíquelo. Si lo vas a mencionar. Explíquelo. WCW le pertenecía a Time Warner. Y cuando A.O.W. terminó la compañía. Cuando hicieron el merge. ¿Cómo era en ese momento? Es el UI, Corillo. Es el UI. Wow. Así que empezaron a hacer recortes. Sí, cuando A.O.W. compró a Time Warner. No, no. No fue eso. Like, de WCW, además de que estaba gastando un fracatán de dinero. O sea, un montón de dinero. Millones y millones exagerados. Porque le tenían unos contratos gigantescos a la gente. Concribir el control. A pesar de eso, era el show que más ratings tenían en todos sus canales. Pero Time Warner en ese momento vino y dijo. O sea, es que no nos importa la lucha libre. Nuestra dirección no tiene lucha libre. Y como WCW no tenía ninguna manera para conseguir un canal de televisión. Ellos estaban básicamente sin trabajo. Y ahí sí vino la WWE y compró sus derechos para todos. A WWF. Exacto. A WWF compró a WCW en aquel entonces. Y básicamente adquirió todos sus IPs. Todos los talentos. Y algunos de los talentos consiguió. Y los que decidieron quedar sin no salir corriendo para Japón o para México. O sea, y te pregunto. Veo que 23 pone en los comentarios que eso fue lo que hicieron en el nuevo The DPS Files. Pero en este caso es lo que está hablando de SharePlay. Podríamos decir que esto es parecido al SharePlay. Bueno, pero no tienen la oportunidad de jugar. Eso sí, el juego en stream. Yo no me recuerdo que tuviste esa función. Lo que sí me recuerdo que tenía para el momento. Es que antes que tuviste el PS3 o el Xbox One. Este servicio tenía una interfase de sharing screenshots y videos. Y tú podías enviarle un link a la gente donde tú veías el clip que tú grabaste. Y yo creo que en mi Facebook yo tengo algo de eso. Bueno, esto hablando claro. Era una tecnología interesante. A mí lo que me interesa ver entonces es como Facebook lo va a. ¿Qué es lo que exactamente Facebook está aplicando? Porque dice que ya el rollout lo están haciendo. Significa que ya mismo nosotros podemos disfrutar de eso. Si es que ya no lo tenemos accesible y no nos hemos dado cuenta. Porque como nosotros streameamos a través de Restream. No sé si de repente es algo que ya está ahí. Y es cosa de nosotros lukearlo y habilitarlo. Porque por lo menos en el caso de Facebook. Nosotros tenemos la verificación. So a lo mejor ya lo tenemos y ni lo sabemos. Así que eso es algo que hay que check. Pero esto son herramientas buenas para los creadores de contenido. Y ahora mismo hay una gran batalla para firmar el exclusivo. A YouTube llevándose alguno de los streamers más populares de Twitch. Así que por lo menos este es bueno. Este es bueno. All right. Quiero cerrar con algo. Y es comunicarle algo a todos. A ver de qué manera nos pueden ayudar. Nos habíamos propuesto algo para terminar el 2021. Y necesitamos ayuda para lograrlo. Queríamos llegar, cerrar el año con 25 mil suscriptores en el canal de YouTube. ¿Ok? Eso es literal lo que queríamos, lo que teníamos como en miras, ¿verdad? Y propuesto para este año. Ya llegamos a los 24 mil. Nos faltan mil suscripciones. Así que, bueno. Bueno, de la forma en que a cualquiera se le ocurra que nos puedan ayudar con esto. De verdad que se lo voy a agradecer. Es una de esas cosas que queríamos, queríamos. O sea, nuestros planes eran esos. Este año ha sido un tirijala bien distinto a los años que llevamos haciendo esto. Ha sido. Hay unos cambios bien grandes que hemos tenido que someternos a. Así que nuestros planes han sido modificados consistentemente. De la única forma en que yo veo que nosotros logremos llegar a los 25 mil antes de cerrar el año. Si honestamente la comunidad nos apoya y va a nuestro canal en YouTube. Los que no lo han hecho se suscriben y se lo comparten con amistades. O sea, que ellos también puedan ver el contenido que nosotros estamos creando a diario para todo. By the way, este sábado a las 3 de la tarde va a salir el de aquí para el mundo de Shibili. Sí, que ayer lo grabé con ella y va a estar disponible. Va a conocer a otra chica que está haciendo contenido, que está haciendo cosplay, que ha hecho streaming y un sinnúmero de cosas. Y tiene un ángulo bien especial por algo que va a estar pasando las próximas semanas. Así que va a ser interesante, como siempre, dando a conocer el talento local y el que no es local. Lo que pasa es que por alguna razón todos los que no nos llegan son de Puerto Rico. Pero lo que yo soy un gamer, nosotros impactamos no solamente en Puerto Rico, sino Estados Unidos y toda Latinoamérica. Así que, hello. Si les llama la atención y quisieran participar y están generando un contenido espectacular. Recuerden que nos pueden escribir para considerar su contenido y llevarlos de aquí para el mundo. Así que en lo que nos puedan ayudar, queremos llegar a los 25 mil. Esa es la meta. Para aquellos que nos quieran apoyar un poquito más, saben que pueden entrar a patreon.com slash yo soy un gamer, escoger uno de los tres tiers y de esa forma nos ayudan a crear un contenido espectacular. Así que gracias, gracias mil por estar con nosotros en el día de hoy y mañana nosotros regresamos a las 9 de la mañana para los que están con nosotros en Patreon. A las 12 del mediodía para el resto del mundo. Así que es como es que nosotros hacemos para irnos, que siempre se me olvida. Ay, ya entiendo.